A soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 tin y un batir de palmas Porque adentro tuyo está tu chiquitita con todas las ganas de bailar Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte al chupachá Y un niño chiquitita no importa cuál se aleja, ensalza una carcajada y una la la lirala En tu cole, en tu casa, en la calle de cal, en la franza, en la vereda Chiquitita baila así Más sobre manos, más juntitos, frente no hay pala Y de pobesitos, lleven el externo porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr Y de pobesitos, lleven el externo porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar ¡Chupachá! ¡Abran! ¡Abran, por favor, abran! ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Señor, por favor, tengo que ver a un paciente, por favor, es importante No, no se puede, el horario de visita terminó las once No, pero mira, son las once menos un minuto, por favor Mira, no me ponés en un compromiso, no te puedo dejar pasar No, por favor, se lo ruego, señor, es muy importante para mí, déjeme pasar No, 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 no ¡No, no, 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 Mariana, no, no! Es un milagro Es un milagro, se llama Candela No puede ser, Mechita Tiene que haber un error Qué tragedia, Dios mío No, no, no Lo que pasa es que no puedo seguir hablando Si, si se ve algo te llamo Chao, gracias Mariano, Mariano se fue un accidente Pobre Juan Juan y todos esos las están pagando todas juntas Pobre, se lo mereces No me gusta que digas eso, mami Vos deberías estar durmiendo en vez de escuchar conversaciones de grandes Vamos, llévatela, Elsa No, llévatela, dije No, no, no Voy a prender una velita por Mariano No Vení, vamos, vamos ¿Por qué mi mamá se ríe así? Elsa, ¿por qué? No sé, no sé Vení que te voy a contar un cuentito ¿Te acordás la gallina? No, 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 no No te preocupes que yo levanto todo, ¿eh? No, 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 no Yo te ayudo a levantar la mesa y vos me ayúden a lavar los platos ¿Qué te reís? De nosotros Ya parecimos un matrimonio No, para eso falta mucho No te creas El tiempo pasa volando Y si no, mira a la Luisana Hasta ayer era una niña y ahora ya es toda una mujercita Sí, es verdad Pero todavía falta mucho para casarnos No, no puede ser ¿Qué pasa? No me puedo comunicar con Luisana Me da siempre ocupado Yo me voy al hospital No, no, no Estás loco, no te van a dejar entrar hasta ahora Bueno, Felipe, pero algo tengo que hacer No la puedo dejar ahí sola Bueno, ¿por qué no te acuestas y te duermes, eh? Está bien Pero mañana a primera hora voy Sí Pobre, está re preocupada Sí, yo también, con todo lo que está pasando Sí Y se no está re mal Bueno, a Luis le tocó convertirse en mujer en varios sentidos, ¿no? Físicamente y por todo lo que está sufriendo Sí Pero por suerte te tiene a ti Que ya eres toda una mujer ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscaria! Pues estamos en una clínica, por favor Gracias por volver, Candela ¿Y doctor, cómo está mi hermano? Ya, está fuera de peligro Si no me hace, podríamos hablar un minuto en privado ¿Por qué en privado? No, eh... Lo que tenga que decir, dígalo delante Bueno, eh... Mariano se salvó milagrosamente y ahora está estable Pero... ¿Pero qué? Tenemos que esperar un poco para ver cómo reacciona ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Mariano recobre el conocimiento recién ahí Vamos a saber si él tuvo o no alguna secuela No, no me importa No me importa, lo único que quiero es que mi hijo viva No se despertó hasta ahora, si no está ¡No! Estoy trabajando ¿Trabajando en qué? Es un corazón Y cuando esté listo se lo voy a regalar a Juanita La extrañás mucho, ¿no? Sí, un montón A mí me pasa lo mismo con Luisana Qué feo, ¿no? Querer llegar a alguien que querés mucho Y no poder Yo sí voy a poder llegar a Juanita Solamente tengo que tener paciencia como el chico del libro Ay, Sebastián, cortala con eso del chico del libro Vos mismo lo escuchaste a Juan No quiere que nadie se acerque a Juanita A mí qué me importa Aunque él no quiera, yo me voy a acercar igual ¿Me dijo o no me dije? Elsa, para vos existen las brujas No, ¿de dónde sacaste eso? No te importa ¿Existen sí o no? No, no, no Esas son pavadas e inventos que dice la gente Como Caperucita Roja Blancanieve y el Mono Sabio No era el Mono Sabio Eran los siete enanitos Bueno, igual Son todas pavadas, ya te dije Inventa la gente ¿Por qué? Si están las hadas como Ana También tienen que asistir las brujas A lo mejor, a lo mejor Una bruja le hace un hechizo a mi mamá Para que se vuelva re mala No, 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 no ¿Vos por qué no te sabes nada, Elsa? Y yo sé cómo romper el hechizo ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer algo Para que mi mamá se ponga re que te contenta Ya vas a ver ¿Por qué no se despierta? Porque está muy medicado, Candela Lo tenemos que llevar a casa Por favor, lo tenemos que llevar Estoy segura que ella va a estar bien No, Candy Eso es imposible Pero por favor Le va a ser bien extraí Por favor, tío Candy, el médico dijo Que hay que esperar a que reaccione Lo más grave ya pasó Yo me voy A llevar a los chicos a casa Te acompaño Mariano 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 Mariano, ¿cuchas? Volví Y no me voy a separar de vos Por nada del mundo Tienes que ponerte bien, ¿sabes? Yo necesito que estemos juntos como antes Te prometo que Si te pones bien Nunca más me voy a separar de vos Mariano Mariano, ¿me escuchas? Mariano Yo me quería quedar a cuidar a Mariano No, no, a Mariano lo están cuidando muy bien Ustedes tienen que descansar Bueno, papá Pero nos queríamos quedar en el sanatorio Dije que no, Titán A dormir, vamos Cada uno a su cuarto ¿Vos qué vas a hacer, papá? Yo voy a ver un rato a Juanita Después me voy a dar una ducha Y voy a volver a la clínica No, papá ¿Por qué no vas a dormir? Yo estoy bien Estoy bien No se preocupen Yo estoy bien Y gracias por estar juntos ¿Eh? Cuando Juanita y Mariano estén bien Vamos a hacer un viaje Porque no puede ser que nos juntemos Nada más que por las desgracias ¿Eh? ¿Qué pasa, chicos? ¡Bauti! Queríamos saber cómo está Mariano Está mejor Está mejor, gracias Ahora vayan, ¿eh? Vení, acompáñame a Mariano No, 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 no No, no, no No, Luisana No, Bautista se va al granero A la cama, dije ¿Pero papá? Pero papá, nada A la cama ¿A dónde vas vos? A ver a Juanita No, Juanita Necesita que no la moleste nadie Por favor Taza, taza Cada uno a su casa Vamos Lo tienes a la cama Vamos No te das cuenta, Sebastián ¿Sabés qué? Que Luisana y yo podemos estar juntos Miren, ricachona, así nos corta el rostro Ya sé qué podemos hacer Vamos a esperar a que Juan se vaya y después volvemos No, yo me quedo acá ¿Y para qué? Tengo que entrar a ver a Juanita como sea, Bautista Bueno, por eso, Sebastián, hacemos así No, yo la quiero ver ahora Pero si entras ahora, ricachona Dentro de la casa, te ve y te mata Bueno, está bien, hace lo que quieras ¿Sabés qué? Te vas a cansar de esperar, Bautista Mmm, qué rico, qué rico Vamos a desayunar ¡No! ¡Deja eso, Elsa! ¿Por qué? Porque estás muy gorda No, no, vas a comerte todo y no vas a dejar ni las miguitas No, el desayuno para mi mamá Los panchos son para nosotros Ahora, decime, ¿dónde está mi mami? Hace como dos horas que se está cambiando ¡Má! ¿No querés desayunar con nosotras? No, no voy a desayunar Ahora tengo algo muy urgente que hacer A ver, vení, vamos a desayunar Vos te comes el desayuno de mamá Y yo me como todos los banchos No hay caso, no me puedo comunicar con este malito hospital A ver, dame a mí, déjame probar No No, no, sigo ocupado, no sé qué pasa Bueno, esperemos, si hay alguna novedad, Ana nos tendrá que hablar Sí, sí ¿Qué estás haciendo este pibe? Eh, che ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un barrilete Ah, ah, sí, me di cuenta ¿Y desde cuándo jugás con barrilete vos? No, ¿y por qué no la cortás con la bromita, nene? Estoy haciendo una carta a Luisana Bueno, lo que pasa es que El ricachón no quiere ni que me acerque a ella Y bueno, entonces decidí escribirle una carta en forma de barrilete No entiendo ¿Y esto para qué? Bueno, mira, cuando el barrilete remonte vuelo Va a estar al lado de la ventana Entonces lo va a poder leer Muy buena idea, ¿eh? Te felicito Eh, sí Bueno, es buena, pero no vas a poder No, 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 no creo que pueda ¿Vos siempre con la misma mala onda, nene? ¡Para! Sí, me tenés podrido Mira, ¿sabés qué? Me hacen el barrilete a otro lado ¿Qué le pasa, este pibe? ¿No se da cuenta del día que hay hoy que no corre una gota de viento? Juanita ¿Dónde se metió? Despacio, despacio Despacio, vení Vení, vení Despacito, no corras, no corras, no corras A ver Ahí Ahí está Ahí está Así Tranquila, ¿eh? No te asustes Ahí ya pronto vas a estar bien Y Mariano también Los dos ¿Vos me entendés, hija? Juanita, necesito saber si me escuchás No No, así no se hace ¿Qué haces vos acá? ¿Qué pasa? ¿Qué tarda tanto? ¿Qué pasa? ¿Hace una hora que te llena? ¿Qué pasa? Acompáñame a avisarle a Juan que Mariano ya reaccionó No, no, primero hay que esperar a ver qué dice el médico ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mejor Recuperó los signos vitales y eso es un gran avance Pero entonces, ¿por qué no me contesta cuando le hablé? ¿Se quedó mudo? No, no, no No puede hablar normalmente Lo que pasa es que no se acuerda nada del accidente Bueno, mejor ¿Para qué acordarse de algo así? Sí, el tema es que no sé si Se acuerda del resto de las cosas Me gustaría que alguna de ustedes entres y puedo evaluar eso ¿Sí? Permiso Ya Ya te dije que no podés verla, Sebastián ¿Pero por qué? Si a ella le encanta que yo la vaya a visitar Hoy no ¿Pero por qué? No sé, yo no hago ruido, no hago nada Sebastián, a ver si entendés La familia hoy necesita descansar ¿Te queda claro? Y bueno, la mochila está adentro Ahora falto yo Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Te duele a alguien? No Mariano, ¿vos sabés con quién estás hablando? Mariano No No tengo idea La memoria puede ser temporal Por unas horas O para siempre Pero igual, todavía no podemos determinar nada Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona Mariano A ver después Tenemos que avisarle a Juan No, no, todavía no leías nada de lo de la memoria Pero escúchame, eso papá Tiene que saberlo Sí, ya lo sé Pero estoy segura que Para cuando venga Juan Mariano ya va a estar bien Enamorado 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 Me tiene enamorado ¡Ay, pero Dani! Elsa, al final los elefantes del circo tienen mucha más gracia que vos Bueno, yo no puedo bailar esta música Bueno, entonces probá su música, dale Bueno No, no puedo, no puedo Yo bailo clásico Bueno, eh Uy, no sé, no sé Si te equivocás, no importa Igual es re divertido Para bailar bien estoy yo, ¿no? Ah, bueno, claro ¿Y te parece que a mamá le va a gustar? Pero claro Y se va a reír un montón Pero con una risa linda Como la que tenía antes Bueno, entonces vamos a bailar para Pía ¡Te enamorado! ¡Te enamorado! Ah, sí ¿Y cuándo fue? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mariano recuperó el conocimiento ¡Pía! No, no, perdón Le estoy contando a los chicos, sí Y decime, Mariano preguntó por nosotros ¿Y? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Bueno, está bien Está bien, en un rato voy para allá Gracias por avisarme ¿Qué? Hubo ningún problema, papá No, no, ningún problema, hijo Ningún problema Dicen que ahora Mariano se durmió Pero está fuera de periódico ¡Sí! 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 ¿Hablas con Juan? Sí Pero nada más le dije Que recuperó el conocimiento Bueno, voy a ver a Mariano Anda ¿Qué haces acá? Vine a ver a Mariano ¿Juan está con él? No, está en su casa Ah, en su casa No, qué bárbaro Ni siquiera en un momento así Puede estar al lado de su hijo Estuvo con su hijo Pasó toda la noche Ah, qué bien Debe ser la culpa Que no lo deja en paz ¿Cuál culpa? ¿Cuál culpa? La culpa de todo lo que le pasó a Mariano Es de él Pura y exclusivamente de él ¿O todavía no te das cuenta de eso? Si Juan le hubiese dado una familia A este chico que lo contenga Que lo proteja Él no hubiese tenido este accidente Por favor, Ana Cualquier psicólogo Se daría cuenta de una cosa así Muy amplio No Perdón Que no vas a entrar al cuarto No ¿Y eso por qué? Porque Mariano Para recuperarse Necesitan la mejor onda Y vos No la tenés Estás tan llena de odio Que enfermás a los demás No 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres un vaso de agua? No. ¿De qué te reís? De vos. ¿Por qué te acordaste de algo? ¿Quién sos para atenderme así? ¿Sos de la familia? Sí. No. Digamos que casi es la familia. Pero me conoces mucho, ¿no? Más que nadie. Ayúdame, no sé quién soy. Decime qué hago acá. ¿Qué es eso? Es un llamador de ángeles. Se lo regalo a tu hermana. Sácame lo que me molesta. No te asustes, Juanita. Me costó entrar, pero acá estoy. No te asustes. Estoy buscando unos regalitos que te traje para vos. Mira. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No estás sola. Yo soy tu amigo. ¿Te gusta? te lo regalo también también tenés que algunas figuritas te traje para vos también y luego hasta la cantar ¿viste? Pero los traca traca los vamos a tirar cuando vos ya estés bien del todo Ay, y me olvidaba de lo más principal Te voy a enseñar a armar castellitos de naipes Vas a ver, te va a encantar Enamorado, enamorado, enamorado Me tiene enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, me tiene enamorado ¡Bien! ¿Y te gustó, mamita? Claro que le gustó, ¿no ves que está impresionada de lo bien que bailás? ¿No es cierto, tía? Sí, 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 tal y muy bien, bailaste muy bien, te felicito Ay, gracias, mamita, te quiero mucho Ahora anda a cambiarte y ponerte bien linda como sos vos cuando no estás enojada Sí, tal y muy bien Gracias, mamá, vamos a ir al shopping, después al cine y a la plaza y también vamos a ir a... Papá, bueno, basta, basta, por favor, basta Anda, sacate vos esa ropa y después vemos, ¿sí? Bueno, mamita No es cierto que estuvo divina la niña, quiero hablar con vos Ana ¿Qué haces acá, Cami? Te vine a pedir una cosa Sí, decime Ya que acá hay tantos médicos, ¿no me podría atender uno a mí? ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Estás enferma? Elsa ¿Vos sabés que yo estoy pasando por un momento muy difícil, no? Y también sabés que me quiero vengar de Juan Y especialmente de Ana Bien Entonces tenés que saber Que yo necesito absoluta tranquilidad para planear mi venganza Y no la tengo No la tengo ¡No la tengo! ¿Me entendés? ¡No la tengo por culpa de Tali! Pero si la niña no hace nada ¿Cómo que no hace nada? No la soporto un minuto más ¡No la aguanto más! ¿Y qué pensás hacer? Llamar a Guillermo, eso voy a hacer Que la venga a buscar, que se la lleve Que se la lleve ¿A Miami? Sí, a Miami o a donde sea No la quiero más conmigo, ¿me entendés? Yo ya la tuve bastante, ¿no? Que se ocupe el padre ahora No la aguanto más ¿Ves, Juanita? Esto ¡Uy, no, no! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Qué desastre, Dios mío! ¡Ein, dos, en, un, un! ¡Qué desastre, Dios! ¡Qué desastre! ¿Qué desastre, qué desastre? ¡Qué desastre, qué desastre! ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre, Dios? Voy a un consultorio A llevar a Camila Para que la vea un médico ¿Qué le pasa? Nada, no te preocupes Ey, ¿vos cómo estás? Mal Mariano ni me reconoce Ay, mi amor Este es el momento Que tenés que tener mucha fuerza Todo va a salir bien Él se va a recuperar ¿Y si no es así? ¿Qué pasa si nunca más Se acuerda de quién soy? Si no se acuerda Se va a volver a enamorar de vos Porque son el uno Para el otro Pero, no sé ¿Vos sabías que Mariano y yo? No lo sabía Pero lo sospechaba Ese amor, Cande Fue el que salvó a Mariano Y por ese amor Él se va a recuperar totalmente Tomás vos Ricardo, por favor Un poquito más alto Vamos, volá Por favor Más arriba Eh, Bautista ¿La podés cortar con eso? Es lo mismo que intentes hacer volar Un tacho de cemento Ya estoy bastante calentito Como para que vengas con tu bromita Nene Eh, pa, eh, pa Pará, pará Que yo no tengo la culpa Que esa carcacha no huele, eh Pará ¿El que va a volar de acá sos vos? Nene Ese barrileta no es ninguna carcacha, eh Pero está volando Está volando Sí, soy un genio ¿De dónde salió el viento? ¿Pero qué importa eso? Lo importante es que Luisana va a leer Va a leer mi mensaje, ¿sí? De nada, chicos De nada Siempre vamos a estar juntos No te preocupes Yo estoy con vos Hola Hola Candela, voy a tener que controlarlo, Mariano Así que te pido, por favor, que salgas un minuto No, no me puedo quedar Por favor, te juro que no hago nada No, va a ser mejor que estés afuera Yo te aviso cuando termino Comité bien Dale, Lu, cambia esa cara No puedo, chita Tengo muchas ganas de ver a Bautista Y vos no sé lo entonces No puedo, titán, no escuchaste lo que dijo papá Te dijo que nos quedemos acá en casa Bueno, pero bueno, le explicás que extrañás mucho a tu novio y él te va a entender Pero, titán, vos estás loco Yo no puedo hacer eso, ¿cómo le voy a decir eso? Pero, ¿por qué no? ¿Lo conocés? A él no le gustan esas cosas y encima está re mal por Juanita y por Mariano Y bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? No sé, no sé Tengo miedo de que Bautista se harte porque no nos podemos ver ¿Y si se cansa de mí? ¿Y si prefieres cortarlo? Yo me mato, yo me muerto, me mato Y si me hace tanada de Victoria lo anda rondando Parece que no tiene un papá que la cuide Lu, Lu, dejá de darte manija Bautista te quiere mucho y estoy seguro que en este momento debe estar buscando la manera de comunicarse con vos Lu, Lu, mirá, ven, 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 ven Es un mensaje de Bautista ¿Y sana? Estoy con vos Bautista Tienes razón Bautista se comunicó A su manera ¿Y el médico? ¿Por qué tarda tanto? Dijo que le iba a revisar No, ya va a salir, ya va a salir ¿Y? ¿Cómo está? Acaba de despertarlo Me dio esto Y me dijo que los regalos no se devuelven o algo así Me parece que está desvariando Tengo que ir a ver No, 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 no es el momento de jugar Mejor más tarde No, es que usted no entiende Yo tengo que ir a ver ¿Ariana? ¿Volviste? No, vos volviste Fue la carta más hermosa que leí a mi vida ¿En serio te gustó? Sí En la forma que la mandaste Fue tan romántico La verdad No fue romántico Fue para que tu papá no me sacara volando de tu casa Bautista Hoy mi papá se va al hospital Así que tenemos todo el día para estar juntos Luzana Luzana tengo que hablar con vos ¿Justo ahora tiene que ser? Sí Y a solas Te voy a extrañar un montón Dale, Bautista ¡Allá voy! ¡Lena, allá voy! ¡Qué pesada! ¡Luzana! 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 Sí, perdóname ¿Qué pasa? Mirá Es una lámina que me dio el doctor Este es el útero y los ovarios ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Cuándo vas a ser señorita? Me dijo que tenía que esperar Bueno, Cami No te preocupes Ya vas a ser señorita ¿Y si nunca soy señorita? ¿Y si soy una nena para siempre? ¿Y si soy anormal, Lu? Ana ¿Qué pasa? Estoy muy nerviosa Juan entró ahí adentro con el médico Y no me deja entrar No sé qué pasa Mariana Nos vamos a casa ¿Ya? Cami Toma un jugo ¿Estás más tranquila? Sí, gracias No Uy, tú, a ver A ver, ¿qué es eso? Nada, pero Ah, no, no Si lo dejan escuchar a Felipe A mí también ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Nada Nada, no Eso es un útero Es el cuerpo de una mujer por adentro Lo vimos este año en biología ¿Vos eso en el colegio no lo viste? ¿Y para qué lo tenés? Para Ay ¿Qué pasa, Cami? ¿Estás bien? Lu ¿Qué pasa, Cami? No, no, no Ya creo nada Mira un system Sí 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 Te voy a extrañar mucho Te voy a extrañar, Elcita Te voy a extrañar Chicos, llegó Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano No seas el susto, necesito pegar, Mariano ¿Vos a descansar ahora, no? Sí Va, va, va Despacito, va, va Eh... Todavía no me perdonaste por haberte mentido No Nunca te voy a perdonar eso Eh, Candela Ahora que Mariano está mejor ¿Te vas a volver a Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!